Y con Guille Sisman seguimos hablando de este tema. Guille. Tal cual, Sonia. Miraba las imágenes atentamente. Por un lado, efectivamente, hubo una mejora en la organización de la previa. Hubo control. El tema es la convivencia. Y lamentablemente el Estado no va a poder estar, digamos, en cada esquina de la ciudad, en cada espacio público para que la gente no se pelee, para que no haya aglomeración. Acá claramente el Estado no va a poder hacer nada. Es como cuando hay un gran partido de fútbol. Puede haber, digamos, un protocolo, un funcionamiento. Pero si después la gente arma esta batahola, es imposible. Lo que demuestra también es que estamos con la lógica del ensayo error. Que por momentos estamos probando, hay algún error, se retrocede y se va modificando sobre la marcha. Hubo más presencia del Estado, municipal y provincial en los espacios públicos del fin de semana. Fundamentalmente en la zona de la Costanera. Se notó que hubo menos concentración de gente. Esto fue lo positivo. Ahora, lo malo fue lo que recién mostrabas vos. Los incidentes ante bandas que se empezaron a enfrentar a golpes de puño. Hay familias. Resultó herido un agente de la Guardia Urbana Municipal, como comentábamos. Y lo que remarcan las autoridades, y esto vale la pena destacarlo, no fue un hecho aislado. Dicen que es recurrente, frecuente, que esto ocurre en operativos de tránsito. Lo hemos contado. Cuando piden documentación, cuando hacen control de alcoholemia. Que incluso están necesitando presencia policial cuando hacen controles para tratar de sacar las pintadas partidarias. En las columnas, en palmeras. Se nota esa agresividad. Por eso requieren de la complementaridad, del apoyo de la policía a la provincia. En el caso de la Rambla de Cataluña, fíjense que hay un destacamento policial allí. Con lo cual, la asistencia no es tan compleja de organizar. Lo bueno, control. La convivencia, por ahora, se la debemos. Gracias, Guille. Nos mataremos en contacto. Hasta mañana.